No me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Vamos a jugar con las manos Izquierda Contrario A lo mejor intento A lo mejor intento A lo mejor Si ya no tengo dinero Si el trabajo se acabó Le voy de enfrente a la venda Y si no me dejó Si ya no tengo dinero Si mi novia me dejó Si el trabajo se acabó Si lo nuestro terminó Sacar la puerta de tu mamita Arraque tu padre de tu hijo Y si no me dejó Si ya no tengo dinero Voy a dejar de retener Y si ponerme el cinturón Que se uniga De primera Dale que te voy a volar Básico No ha cambiado nada Ya sé que te manchaste Por fin Ya te la voy a hacer No preguntes cosas Que te valería Te convertiría En profesora de asesor y anatomía Si esta silla volara Es que vería Un volero de peiro Por fin De la fuerza